que está en la dirección menos C. Ok, ahora, ¿cuánto vale V sub Q? En realidad, este vector no debiera llamarse V sub P, debiera llamarse V' sub P. ¿Por qué? Porque estoy en el sistema móvil. Lo estoy viendo desde el sistema que se está moviendo. Es el sistema que yo siempre lo llamo el primado, respecto de otro que está fijo en tierra. Esto debiera ser el prima y esto también, el prima. Muy bien, ¿cuánto vale V' Q? Bueno, vale ω, vector RQ. Muy bien, RQ tiene módulo R, está en la dirección vertical, ω ya sabemos que está acá adentro. Entonces, el vector ω, vector RQ, ω está así, ω para perseguir a RQ tiene que girar en este sentido, él está allí adentro, tiene que girar así, tiene que girar así. Quiere decir que esto está en la dirección I, y como ω y RQ son perpendiculares porque ω entra perpendicular a este plano y este está en este plano, eso me queda ω, el producto de los módulos. Su módulo por el módulo de RQ es R grande, el radio de la rueda. Muy bien, eso parece ser bastante intuitivo. Si estoy viendo una cosa que gira, esta velocidad la veo para atrás, esta velocidad la veo para adelante. Muy bien, pero esto es en el sistema primado. ¿Qué ve alguien que está en el piso? Lo que ve alguien que está en el piso es que la velocidad es la velocidad en el sistema primado más la velocidad de arrastre, o si se quiere, la velocidad de un sistema respecto de otro. O si ustedes quieren, la velocidad del centro de masa. La velocidad de un sistema que está fijo al centro de masa relativo a un sistema que está en tierra. Muy bien, y entonces, ¿qué me da? ¿Cuánto vale ahora V sub p sin prima? Vale V prima p más la velocidad del centro de masa. Muy bien, ¿cuánto vale V prima p? Menos omega R en I. ¿Cuánto vale la velocidad del centro de masa? Ya la calculé. Vale, bueno, este es el módulo. En realidad, esta velocidad tiene la dirección del movimiento que en mi sistema de coordenadas sería I. A esto lo tenemos que complementar diciendo así. Yo no le puse las direcciones. Si esto rota en este sentido, entonces se mueve en la dirección positiva del eje X. Admítanme eso, o si no, háganlo ustedes. Ok, entonces, menos omega R y más la velocidad del centro de masa. ¿Qué es igual a qué? ¿Qué es igual a qué? A omega R en I. Ajá, ¿y cuánto da esto? Da cero. El secreto de la rueda. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir una cosa que a nosotros rodados que somos, mamíferos rodados que somos, nos parece obvio. Pero no lo es cuando uno lo desmenuza físicamente. Quiere decir que la velocidad de este punto es nula. O sea, yo voy muy contento en mi carro a 140 kilómetros por hora. Y hay cuatro puntos del carro que no se mueven. No miento. Es el misterio y el secreto de la rueda. Evidentemente que nuestro ancestro no lo calculó así. No se dio cuenta de eso. Pero es una cosa extraordinaria la rueda. La clave es que este punto está detenido. Necesariamente este punto esté detenido. Claro, está detenido un instante, después viene otro estar detenido. Después viene este, y después este, y después este, y después este. Entonces, en el movimiento de la rueda hay un punto que está detenido. Y eso es una cosa mil veces visto. Cuando uno saca una fotografía de un carro, lo que está cerca del pavimento se ve siempre bien enfocado y lo que está acá arriba se ve fuera de foco. ¿Por qué? Vamos a calcular la velocidad de lo que está arriba. Vamos a calcular la velocidad de Q. ¿Cuánto vale la velocidad de Q? Bueno, tengo la de Q'. Entonces, la velocidad del punto Q, la velocidad del punto Q vista desde el sistema externo va a ser igual a la B' de Q más la velocidad del centro de masa. Pero la velocidad del centro de masa es ωR en I. Conclusión, el punto Q va mucho más rápido que cualquier otro punto del carro, porque va a una velocidad 2 ωR en I. Visto desde fuera, los pasajeros viajan a velocidad ωR. Este punto está detenido y este punto va a una velocidad que es el doble de ωR. Dicho en otros términos, el perfil de velocidades en una rueda, que rueda sin deslizar, ojo, no es una rueda cualquiera. Una rueda de vehículo, una rueda que rueda sin deslizar, de vehículo, de bicicleta, de lo que sea, un observador que está fuera ve que este punto está detenido, que esto se mueve con velocidad V igual ωR, y que esto se mueve con velocidad V igual 2 ωR. Ese es el perfil de movimiento de una rueda. Ojo, una rueda que rueda sin deslizar. Una rueda que ruede sin deslizar es una rueda tal que no hay movimiento relativo entre el punto de contacto de la rueda y el pavimento. Eso es una rueda que rueda normalmente. A uno no le gusta que las ruedas de la bicicleta o que las ruedas del carro tengan velocidad relativa con el pavimento, porque quiere decir que hay deslizamiento. Y ahí la cosa ya se pone más difícil de manejar. Ok, dejamos acá entonces con el movimiento de la rueda. Una rotación muy especial. Gracias. 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 Gracias.